El secretario de Economía, Bruno Ferrari, reprobó que el expresidente Vicente Fox, declarara que su gobierno fue mejor que la de Felipe Calderón. El secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que es reprobable que el expresidente Vicente Fox regatee los logros de la presente administración y del esfuerzo de todos los mexicanos. Lamento mucho que el expresidente Fox le regatee al presidente Calderón, a su partido incluso, pero principalmente al país, lo que hoy es México, incluyendo todo lo que hizo y deshizo y se negó a hacer el propio expresidente Fox. En días pasados Fox Quesada declaró que su gobierno fue mejor a la actual administración, a lo que Ferrari dijo que es evidente que el expresidente está rodando por un despeñadero. El funcionario opinó que es inconcebible que esté pidiendo el apoyo para aquellos que generaron la crisis económica de 1995, que dejó el mayor número de pobres en toda la historia del país. En conferencia de prensa para hablar del Acuerdo de Asociación Económica hace 55, que Argentina quiere suspender de forma unilateral, el secretario comentó que el desempeño del expresidente debe evaluarse como la pérdida de la gran oportunidad que representó el impulso de la economía norteamericana. Ello, porque el crecimiento del PIB, durante la administración foxista fue de 2-1% en promedio anual, mientras que el de Estados Unidos fue de 2-4%. En contraste, dijo, durante la presente administración México ha crecido al un 6% en promedio a tasa anual, en tanto que Estados Unidos lo ha hecho al 0-6%. Ello, aunado al difícil entorno internacional y a calamidades como las sequías de 2009 y el brote de la H1N1, por mencionar algunas, indicó. Ferrari reiteró entonces que las declaraciones del expresidente Vicente Fox a un diario español son limitadas y alejadas de la realidad porque niega el trabajo de todos los mexicanos. Fuente. NoticiasMVS.com